Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadón Galacruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados en la sesión del 23 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Alfonso y yo os estábamos esperando. Alfonso, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Qué tal? Muchas gracias. Alfonso de Gregorio, es gestor en Finaccess Value. Alfonso, hemos tenido hoy dos movimientos curiosos. Repasaremos la guerra de Ucrania o la preguerra de Ucrania o los tambores bélicos de Ucrania. Pero antes quería preguntarte por Indra y su varapalo hoy en bolsa. ¿Crees que los inversores están girando al cobro facturas de una especie de una suerte de prima de riesgo político o algo similar? Yo creo que tiene que ver algo con eso. Yo creo que hace alrededor de un año, año y medio, quedaron las aguas más calmadas con el nombramiento de presidente. Pero el nuevo presidente no ejecutivo, eso es importante. Ahí se disipó un poco la posibilidad de que el gobierno, el poder político, tuviera un poder, un papel fundamental en el devenir de la compañía. Me refiero sobre todo al tema de la posible compra de ITP, que salió hace un año y pico y que castigó también muy fuerte la cotización de Indra. Las aguas quedaron calmadas, pero se ha vuelto a reactivar con la venta primero de los mars, no sé si te acuerdas, hace unos meses que salió y además con su idea de reducir el 3% bien. La familia tampoco aclaró los motivos reales de la venta. Sí, claro, pero bueno, se especulaba que podía estar relacionado con ese factor político. Y hoy ha quedado más palpable, más constatable con el tema de la salida de Fidelity y que la subida está al 28% en el nacionalidad de la SEPI. Yo creo que se vuelve a reactivar con esa ganancia de peso de la SEPI, esa variable política que había quedado descartada y esa posibilidad de compra de ITP que se considera un activo estratégico, de compra pagando quizás múltiplos demasiado elevados y quizás desde una perspectiva más política que económica. Yo creo que eso es lo que ha recogido la cotización de hoy en todo este tema ESG. La G quizás la esté empezando a cojear en Indra y es lo que se ha empezado a recoger en cotización una vez más hoy. Sí, no. Entonces, bueno, veremos a dónde llega. Ya te digo que hace un año, año y pico, si no recuerdo mal, estuvo muy tocada. Le costó bastante recuperar. Recuperó. Los resultados han estado acompañados estos trimestres de atrás. Han sido razonablemente buenos. Veremos cuáles son los resultados que presenta de cierre de 2021, pero se espera que sean buenos. Pero yo creo que ni con esas, sinceramente. Yo creo que va a estar tocada en una temporada como estuvo ya hace un año y pico por este tema. ¿No ves ninguna posibilidad entonces, Alfonso, de que la SEPI o bien SEPI directamente o Indra maniobre de alguna manera para recuperar la confianza de los inversores y disminuir esa prima de riesgo político? Yo lo veo complicado. O sea, el paso que se ha dado hoy es un paso totalmente contrario. Yo creo que a lo que estaba demandando el mercado y, sobre todo, el mensaje que está dando con salida de accionistas, yo creo, de referencia como Fidelity o como los Mars que hemos mencionado ahora mismo, pues no son señales muy buenas al mercado. Que estén abandonando el barco estos dos inversores no son buenas noticias, desde luego. Comentabas la G de la SG. No solo falla Indra. Hemos observado también como en Enagás, por ejemplo, han entrado cuatro consejeros, todos ellos prácticamente de la órbita del Partido Socialista. ¿Qué está pasando con la G en las empresas españolas? ¿Estamos hablando de dos excepciones o bien es una asignatura realmente pendiente aquí en el país? Estamos hablando, yo creo que son excepciones, porque estamos aumentando dos empresas con un peso importante, todavía con un papel importante por parte del Estado. No vamos a decir gobierno, vamos a decir Estado. Y yo creo que son excepciones. Yo creo que las empresas españolas, por lo general, grandes y pequeñas, por cierto, que esto era un papel pendiente en los últimos años y yo creo que las pequeñas y medianas españolas han puesto bastante las pilas en todo el tema ESG, también en AG. Yo creo que lo han hecho y lo están haciendo bastante bien. Están evolucionando bastante bien y se han puesto en línea con el resto de empresas europeas que tienen una calificación ESG, yo creo, bastante elevada. Pero las dos que me has mentado son precisamente dos que todavía tienen un peso político importante dentro de sus tripas, dentro de su accionariado. Y yo creo que por ahí viene el cojeo, cómo cojean esas empresas en la parte, en la G. Vamos, Alfonso, si te parece, a repasar el resto de la actualidad de cierre. Hemos tenido un día de calma tensa por todo lo relativo a Ucrania. Vuestra proyección es un día, la calma tensa se queda, como hablábamos ayer precisamente también en este podcast. ¿Cuál es el escenario que estáis descontando? Pues mira, calma tensa. Nos apuntáis a la tesis de la calma tensa. Totalmente. A veces es curioso, ¿no? Porque los mercados, sí es verdad, está claro, hay las materias primas, el petróleo, el gas, las rentas variables sí se están viendo bastante afectadas por todo el tema de Ucrania. Pero es curioso porque, bueno, el oro sí está recogiendo como activo refugio esa calma tensa, esa inestabilidad, pero después hay otros activos refugios que no están respondiendo, por ejemplo, la renta fija. Tú ves, las tires o la rentabilidad de los bonos, la deuda soberana, que en teoría deberían caer y deberían caer con cierta fuerza, haciendo ese papel de activo refugio, no está pasando así. Están incluso subiendo, hemos visto esto ayer y hoy, como las tires de los bonos de la deuda soberana comenzaban cayendo con cierta fuerza y acababan subiendo. O sea, yo creo que el mercado, sinceramente, sigue más preocupado por todo el tema de los bancos centrales europeos. Te lo quería decir, parece que la renta fija es más reactiva a los bancos centrales que no a lo que hagamos Q, ¿no? Correcto. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, si estamos viendo una renta variable y también la renta fija con una volatilidad bastante elevada, hoy lo hemos visto, allá lo hemos visto, con una renta variable que comienza subiendo con cierta fuerza y acaba cayendo también con cierta fuerza. O sea, los mercados están muy nerviosos y yo creo un poco a la espera, ¿no? Antes de venir aquí al estudio, escuchaba un poco al ministro de Asuntos Exteriores ruso diciendo que responderán con fuerza, con contundencia. Bueno, eso es un poco lo que está esperando el mercado. Sí, ahora que saques el tema, ¿qué credibilidad le damos a cuando el ministro, a cuando Moscú, el ministro exterior ruso, nos dice que responderá con fuerza? Claro, cuando escucha al ministro ruso decir que responderemos con fuerza, lo primero que se me ocurre o visualizo es el botón del gas, ¿no? Pero al margen de eso, ¿qué capacidad tiene Moscú para reaccionar con virulencia dentro del ámbito financiero? Al margen de, que no es poca, ojo, de cerrar el suministro de gas o de complicar el suministro de gas para Europa. Hombre, yo creo que está el tema militar, que yo cuando he dicho, responderemos con contundencia. Entendías ese ámbito. Lo enfocamos ahí, pero también está el tema, como tú me dices, económico, pero no solo el gas, está también el petróleo. O sea, produce, perdóname, el 10% de la producción mundial de petróleo proviene de Rusia y también de otras materias primas. Níquel, si no recuerdo mal, es el tercer productor a nivel mundial. Níquel se ha pegado en la subida, está por encima de 25.000 dólares, una tonelada. O sea, el paladio, el platino, el trigo, lo digo también por Ucrania, está involucrada, el aceite de girasol. O sea, es que no solo es el gas, que también, obviamente, es que hay bastantes matices primas implicadas. Tienen capacidad para responder con fuerza también a reacciones en el ámbito económico. Correcto, lo que pasa es que es una economía terriblemente dependiente de las exportaciones. O sea, también se pegan a ellos un tiro en el pie o en la cabeza. Y un poco la respuesta que hemos visto tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea es... O sea, ha sido un poco quirúrgica, ¿no? Sí. Ha sido sanciones duras, pero siguen dejando a la banca rusa conectada con el resto del sistema financiero mundial. Primer punto, eso, excepto dos bancos, no lo han tocado. Y después no han tocado el tema de materias primas, quitando las medidas del gobierno alemán con el nuevo gasoducto, que, por cierto, no estaba en funcionamiento. O sea, tampoco... Pero el resto no ha habido todavía, y eso es un poco también lo que han recogido los mercados, calma, tensa. Oye, materias primas por ahora nos han metido a saco con ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado está un poco viendo. Inversores, estamos con Alfonso de Gregorio, que es gestor de Finaxis Value. Alfonso, quiero repasar contigo valores. Si te animas, ACS, Iberdrola, IAG e Inditext. Sí. ¿Te animas con ellos? Sí, si quieres... Empezamos por ACS. Con lo que tú quieras. Sí, ACS. Se gastará mil millones en sacar de bolsa a CIMIC, que lleva diez años, y, bueno, me parece que el experimento ha fracasado en los parques. ¿Cuál es vuestra valoración? Pues, no sé si tanto como una crónica de la muerte anunciada, pero sí es verdad que a ACS le han estado atizando muchísimo estos últimos años. Ha sido un grano en la nariz de ACS CIMIC. No ha salido como se preveía y los resultados trimestrales que he ido presentando. Pues, bueno, nosotros nos echamos a temblar, igual que la mayoría de analistas, un poco a ver por dónde sale esta vez CIMIC, ¿no? Un poco lo que ha hecho es, bajo nuestro punto de vista, ¿tiene sentido estratégico lo que ha hecho con CIMIC? Y, bueno, puede tener, desde que disminuyes el descuento por holding, un poco, comprar los minoritarios y, bueno, y simplificar la estructura urbanizativa, ¿vale? Bajo nuestro punto de vista, ha pagado un sobreprecio. Sí, un poco sobre la valoración media del mercado, es un 18% de sobreprecio. Para que nos hagamos una idea, o sea, que ha pagado. Y después, un poco lo que esperaba la mayoría del mercado, en el caso de ACS, con los 5.000 millones que ha recibido de, que todavía está a tiempo, por cierto, pero de la venta de Cobra a Vinci, era un poco que recompraron los minoritarios de Hotchiff y, por ende, los minoritarios de Atlantia, ¿vale? O sea, era un poco lo que esperaba y eso hubiera supuesto unos 2.500 millones de euros, ¿vale? La mitad de lo que recibió. Entonces, este movimiento estratégico, yo hablando con analistas, hablando con colegas, no lo acaban de entender muy bien, a no ser que lo que esté pretendiendo es, bueno, pues Hotchiff integra toda la parte de construcción del grupo, ACS, que es un poco, integro CIMIC y CEDO de Arragados, por la parte de ACS, y ACS va a integrar toda la parte de concesiones, ¿vale? Pues Avertis, el 20% de Avertis. A la larga está buscando una mayor valoración de grupo, quizá. Quizá, un poco en esa línea. Pero ese puede ser un poco el sentido estratégico, poniendo las luces largas, ¿no? Un poco yendo hacia adelante. Pero, más allá de eso, ha pillado un poco desconcertado, sinceramente, y sobre todo también por el precio pagado. ¿Subirá la fiscalización sobre los 4.000 millones que todavía tienen caja para gastar? ¿O después de esta operación seguirá la presión de los analistas igual hacia ACS? Es decir, ¿más presión o igual presión después de la operación de hoy? Buena pregunta. Buena pregunta. Quizás más presión, ¿no? Porque más pilla con el pie cambiado, bueno, y ahora... ¿Y ahora qué? O sea, sí, 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 puede ser más presión. Puede ser más presión, ¿no? Pueden estar más los focos encima. A ver qué vas a hacer con estos 4.000 millones. ¿Qué estáis haciendo, correcto, y qué plenamente estratégico tenéis? Nos movemos a Iberdrola. ¿Cómo has visto los resultados? Muy buenos. Muy buenos. O sea, sorprendiendo al consenso de mercado. 18% de incremento en ventas. 20% de incremento en beneficio bruto operativo. Por la parte de negocio regulado, pero sobre todo por la parte de negocio liberalizado. Ha crecido bastante fuerte. Y después también un incremento de beneficio del 8%. Evita, los crecimientos han estado un 8% por encima de lo que esperaba el consenso. En beneficio neto un 4% por encima de lo que esperaba el consenso. En ambos casos, yo creo, ha batido expectativas y para ser una eléctrica no estaba nada mal. A nivel de deuda, en el conjunto, en términos absolutos, ha incrementado la deuda. Pero en términos relativos, con ese crecimiento de EBITDA, ha bajado del 3,5 al 3,2. Además, estos señores lo que tienen es la deuda a tipo fijo y con el 80% y con un vencimiento de 6 años. A nosotros no nos parece preocupante. Y otra cosa a tener en cuenta en Iberdrola que nos parece bastante interesante es el tema del margen operativo, que el 50% está vinculado a la inflación. Un poco mantenimiento de los márgenes operativos por ese lado yo creo que está razonablemente asegurado. Y por último, el tema del CAPES. Estos señores también están invirtiendo. El año pasado fue récord 9.900 millones, sobre todo en renovables offshore. Y eso es la gasolina para el futuro. Yo creo que sigue teniendo gasolina para el futuro. Entonces, los resultados, yo creo han sido, creo no, perdón, han sido buenos. Y si lo crees tampoco pasa nada. Correcto, correcto. Pero vamos, que no solo, no, no estoy, pero vamos. El problema de unos resultados que, como dices, tú supera las expectativas, es el problema, perdón, la cacofonía y la redundancia que crean para los siguientes resultados. Habrá demasiadas expectativas para los próximos semestres y para el cierre del 22. ¿Crees que Iberdrola tiene mimbres para volver a sorprender dentro de un año? Hombre, yo han reiterado guidance para 2022. No he sorprendido. Y yo creo que ese es el primer paso. No pasarse de... Sí, no pasarse de optimistas. Si no me equivoco, estaban esperando un beneficio neto, un rango entre 4.000 y 4.100 millones para el año que habían dado 3.700. Este año 3.700 y pico, bueno. Yo creo, oye, esto es lo que hay. Mantenemos el guidance para este año 2022. Y va a estar aquí. Con lo que tenemos varias empresas... También se le llama gestionar las emociones. Correcto, gestionando expectativas. Y conocemos varias empresas en España. Por cierto, una que presenta también resultados hoy, que son unos expertos gestionando expectativas. Roby, son unos artistas gestionando la empresa y gestionando expectativas. Cia Automotive, son otros artistas gestionando la empresa y gestionando expectativas. Yo creo que hay empresas que tienen una experiencia muy buena a lo largo de los años gestionando expectativas y batiendo el mercado. Es que, perdón, me estoy saliendo un poquito del guión, pero... No, no, para nada. Este tipo de empresas son las que después, claro, te encuentras artículos como salieron... Empresas que me parece que llevan nueve años sacando rentabilidades positivas o subiendo mercado. Cia, Roby, son este tipo de empresas que lo hacen muy bien. Hemos estado hablando hoy con estrategas, gestores y analistas que, a pesar de Iberdrola, aunque también admiten que si tuvieran que entrar en Utilities se irían a Iberdrola, pero que no entrarían en Utilities en ningún caso, aunque si desobligaran por las razones que fueran a entrar se irían a Iberdrola. ¿Estáis en esta misma situación? ¿Utilities no? Vamos a ver. Nosotros, por la tipología de producto que tenemos, tenemos Utilities infraponderadas, ¿vale? Pero Utilities sí, ¿vale? Porque al final lo que tenemos en Finances tenemos varios fondos. Uno de los fondos es Finances Estrategia de Dividendo, que como el propio nombre indica lo que... Va, Dividendo, claro. Correcto. Pero sí, obviamente, tenemos en cuenta a la hora de gestionar, a la hora de meter en las tripas del fondo, en las carteras del fondo, los valores, oye, pues, lo que dicen los estrategas, ¿no? O sea, oye, que empresas se pueden ver beneficiadas por el entorno de tipos igual más perjudicadas, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta a la hora de infraponderar o sobreponderar sectores. Es así. O sea, no metemos en la cartera de dividendo valores y nos quedamos sentados. Vamos perfilando en función de cómo se va en el mercado. Entonces, sí. Utilities sí, pero... Pero, muy bien. Correcto. Vamos a otro valor, a otro sector que genera dudas, que es el de turismo barra transporte. Y AG sigue, veo que sigue ahí, anclada a los dos euros. Sí. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo. ¿Esto es bueno, malo o ya aburrido? No sé. Puede ser, está enrangada, ¿verdad? Sí. Como dicen los técnicos, está ahí enrangada entre el 1,70, 1,60, 2 euros. Lo que pasa es que reacciona bien o aguanta bien, a pesar de las expectativas, nuestras estimaciones son de pérdidas de más de 3.000 millones de euros para 2021. Está aguantando bien, ahí estás. Sí. Yo creo que... Vamos a ver, a esta, como casi todo el sector turístico, latizaron muchísimo el tema de Omicron. Los resultados de cuatro trimestros van a ser muy flojos. Omicron. Pero yo creo que eso está, obviamente, bueno, no tan obvio, pero está bastante asumido por el mercado, ¿no? Y yo creo, bueno, última parte de noviembre del año pasado, diciembre y primera parte del mes de enero, ¿vale? Yo creo que eso está bastante asumido por el mercado. Yo creo que el mercado también está viendo, es que es una empresa que después de la ampliación de capital que realizó en 2020, después de la emisión de convertibles que realizó a principios de 2021, tiene un balance sólido y que se puede ver beneficiada también de, bueno, este entorno de consolidación que se prevé que va a haber, pase todo este tema, puede ser una de las mejores posicionadas. Después está también el tema de, bueno, lo que ha pasado recientemente en Reino Unido, ¿no? El levantamiento de todas las restricciones al turismo y demás, lo que se prevé es que esto se acaba extendiendo al resto de países. Y que en el mes de marzo, bueno, con todo el tema de Semana Santa y demás, pues que se reactiva y bastante bien todo el tema de turismo para llegar ya a una velocidad de crucero bastante importante para verano. Entonces yo creo que eso es lo que a nosotros personalmente, y hay que mojarse, no sé si nos parece una muy buena opción. Inferior de tu respuesta, que no ves necesaria una ampliación de capital para atar en corto al balance. Nosotros no, nosotros no. Veremos que con lo que ha hecho, y si empieza, insisto, toda esta cadena de levantamiento de restricciones empieza a funcionar, no lo vemos necesario. A Inditex parece que le está costando digerir a Marta Ortega. Bueno, yo no sé si es Marta Ortega, yo creo que no, sinceramente. ¿Cuál es tu tesis? Mi tesis es que el sector retail en Europa le están atizando fuerte, en general, en el euro. Estos 600 caen de media un 15% en el año. ¿Y por qué razones? Yo creo que son varias, ¿no? Ahí está el tema de los PMIs de servicios que se están empezando a dar la vuelta. Y yo creo que eso afecta, afecta al consumo, afecta a la confianza, y eso puede restringir algo con consumo. Afecta también un poco la previsión de que ciertos países, Alemania, por ejemplo, puede entrar en recesión técnica. Afecta el tema de la inflación. A ver si van a ser capaces de repercutir. O sea, hay una serie de factores... Se están esperando a ver si repercute en inflación a precios. Eso es. O sea, yo creo que hay una serie de factores que al sector retail europeo, en general, es que Inite se está cayendo incluso un pelín menos que el sector retail en Europa del euro. Estos 600 me refiero. Se están cayendo un poco menos. Te digo, uno cae un 15% y uno un 14%. Y yo creo que va en esa línea. Le damos un respiro entonces a Marta Ortega. Sí, yo no creo que sea, sinceramente, de verdad, no creo que sea achacable, sinceramente. ¿Cuándo empezaremos a ver, o cuándo empezará el mercado, a tu juicio, y a descontar o a contar favorablemente las decisiones que pueda estar tomando Marta Ortega o que pueda tomar Marta Ortega cuando empiece, que todavía no ha empezado formalmente, ¿no? Y su nuevo consejero delegado. ¿Qué es lo primero que os llamaría la atención o cuál creéis que sería la primera decisión que sería atribuible en los mercados, sea cual sea, el movimiento arriba o abajo, a la nueva dirección? Es una buena pregunta. Yo creo que Inditex es un trasatlántico que además funciona muy bien. Es que yo, sinceramente, no creo que tome medidas drásticas. No creo que vire mucho. Quizás lo que te alarmaría entonces es que tomara medidas drásticas. Correcto, no, correcto, correcto. Como suelen decir por ahí, si algo funciona bien, no lo toques. Ya. O tócalo poco. A mí lo que me alarmaría, en efecto, lo que dices tú, que empezarán de repente a virar el rumbo, bueno, oye, esto va bien, esto ha chutado bien, déjalo estar. Vamos, es lo que yo haría. Pues vamos a esperar primero a que formalmente tome, que creo que es, que eran un par de meses todavía, ¿no? Pero vamos a esperar a ver. Y mientras tanto, pues le vamos dando un respiro también. Correcto, correcto. Gestión de las expectativas, lo que hablábamos antes. Alfonso, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. A vosotros y un placer, ¿eh? Amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.